Te voy a contar una historia Lo que sea, aceptaré lo que tú quieras Podrías poner tu mano en mi cabeza Podrías rozar mi brazo Podrías acercarte lo suficiente Para sentir que fueras a abrazarme Podrías tocarme con tu voz Soplar tu aliento en mi dirección ¿Te importa que te mire a la cara? ¿Cómo te miras? Claro, el hoy sí me ha hablado Tete de ti Tú eres el que necesita trabajo, ¿cierto? Si quieres ahorita hablamos de eso Ni siquiera me llamó Sírvele un trago a la dama Sírveme otro a mí Y sírvele otro a ti ¿Estás cansado? ¿Qué te pasa, Juan? ¿De verdad no necesitas algo? Si quieres puedo llamar al médico Salud ¿Ahora eres iconalista o qué rollo contigo? ¿Te estás esperando a que lo pruebes? Ay, no Tengo que hacer todo ya Bueno, pues ¿quién se puede negar? Guapa, interesante, rubia Brindemos, 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 brindemos Porque nos conocimos, salud Así es, hasta el fondo Venga, 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 venga Así, 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 hasta el fondo ¿Con quién estabas bailando anoche? ¿Qué quería? Sexo ¿Te han dicho que eres preciosa? ¿Te han dicho que eres hermosa? ¿Que tienes unas piernas tonificadas y hermosa? ¿Te lo han dicho? A mí me gusta que eres una rebelde Que vas en contra de la corriente Y mira, que eres hermosa Yo te amo Yo te amo Y yo nunca, nunca ¿A qué? Nunca he dejado de pensar en ti No es así de sencillo Me pregunto si te acostarías conmigo por Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Dólares Quinientos dólares Quinientos dólares a que Te acostarías conmigo Oye, Juan ¿Qué? ¿Te tomaste algo o qué? Estás muy ebria Claro, pero claro que estoy ebrio Estoy ebrio porque he tomado todo el día Guau, qué chistoso es tu amigo, la verdad O más bien yo diría Autóctolo Vine a tomar A morir A morir hasta beber A eso vine Ayer te hice bajo mis tarjetas Mañana voy a vender mi coche Tengo doscientos cincuenta dólares Para vivir cada semana ¿Puedes creerlo? Solo quiero que te quedes Te puedo dar más dinero si quieres Pero solamente quiero que me escuches Te así, nunca estoy así ¿Qué te parece que si cuando tú te acabes ese trago Y yo el mío Nos vamos a mi departamento Que tengo en la playa Podríamos ver unas películas Te preparo unos cocteles Y hacemos el amor ¿Te parece? ¿Te suena? ¿Te suena? Dile que sí, hombre, ya ¿Qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¿Ya qué? Así que no pienses que estoy completamente solo Porque no lo estoy Es porque eres una mujer muy bella, ¿no? ¿O no? Dale, ¿cuál es? 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 Gracias por ver el video.